La pronunciación correcta de su nombre, Aybrani, ¿sí? Sí, Aybrani, bien dicho. Ok, ¿de dónde viene ese nombre? Es medio raro, ¿no? Es una mezcla de mis hermanos, yo soy más chico de cuatro, se llaman Brian, Andrew y Daya, y bueno, de todos ellos mis padres sacaron un pedacito de cada uno.